Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya sé que están bien, los veo en sus caras. Ahorita que los veo ahí en las cámaras, me acuerdo de mis clases en línea. La verdad es que como maestra me siento mal porque siento que la niñez está sufriendo mucho, que le hace falta ese contacto, pues con el maltrato, ¿no? Porque si no, ¿quién va a traumar a esos niños? O sea, ellos están en la casa muy contentos. Imagínatelos en dos, tres décadas, ya grandes, ¿no? En una comida, queriendo contar una anécdota buena, de que se salieron de pedos en la prepa, chocaron una combi, alguien los persiguió, a un amigo lo navajearon. Nada, no va a haber nada, ¿por qué? Porque los niños encerrados en sus casas. ¿Qué va a pasar con esas criaturas? ¿Cómo van a agarrar anticuerpos si no chupan barandales de la escuela? Si no se meten a un baño cochino. ¿Cómo le van a hacer esas criaturas? Nadie está pensando eso. Y se pone fuerte esta situación, porque además yo sí tengo vocación de maestra. Yo estudié ocho años de pedagogía. Cuando digo que soy maestra, sé. Sé que piensan que soy maestra, pero de obras, ¿no? Pero no, ¿en serio? Sí, soy maestra, ¿no? Y la verdad es que se siente feo estudiar tanto para que los niños terminen queriendo más al maestro de educación física. Es infeliz que hizo. Llegar en pants y tener sobrepeso, esa es su gracia. Ni siquiera puede tocar el silbato porque lo tiene lleno de pan. O sea, ¿por qué? Y luego viene el maestro, el maestro de música, que se parece al de Zoé. Me dijeron, di León Larregui, pero dije, no, porque no lo sé pronunciar bien. Y mira, ¿cómo está? Llega apestando a mota. Con la uña del dedo chiquito, larga. Tú no sabes si es para coca o para la guitarra, pero ahí la trae. Y viene, ¿y qué te enseña a tocar el maestro de música? La flauta. En la escuela te deberían de enseñar a sacar balas del pecho, a coser heridas de tus amigos, ¿no? Algo chingón, algo padre. Y ahí está esa bonita situación en la escuela, cuando tú como maestra estás tratando de que los niños tengan valores, ¿no? Y ahí estás escribiendo amor, empatía, diversidad. Y de repente escuchas que un niño le dice a otro, ¡tú cállate! Tú ni tienes mamá. A mí de niña me dicen, ¿no tienes mamá? No tengo mamá, pero tengo putazos, valedor, ¿cómo ves? Tú me dices, ¿cómo nos arreglamos, hijo de la chingada? A mí mi mamá no me parió con dolor para que cualquier pendejo venga en mi suerte, pues que te pateó, ¿no? Algo rápido, haciéndote respetar. Pero el niño lloró, lloró. Yo lo abracé, le dije, mi amor, no llores. Tú eres un ganador. Tú eres un guerrero. Ya lo dijo Toño Esquinca, mi vida. Y la muchedumbre lo respalda, mi cielo. Tú, como si nada hubiera pasado. La próxima vez que ese niño te diga que no tienes mamá, tú dile, no tengo mamá. Préstame la tuya. Y ya, con eso, quedamos 50-50. ¿Cómo ves, hijo de la chingada? Algo. Pero pues no, o sea, no se puede hacer. Y yo pienso, está muy bien lo del respeto, está muy bien todo, pero también debemos de aprender a defendernos. Imagínate que todo lo arreglas con el diálogo. Y tú vas en tu coche y alguien se te cierra. ¿Qué vas a hacer? Buenas noches, amable caballero. ¿Sería tan amable de descender de su vehículo para poder conversar acerca de lo que acaba de acontecer? No, ni madre. Alguien se te cierra, tú te le cierras. Le mientas a su madre, le claxoneas. Tú llevas el coche de los celotes. Pero chica, su madre, no te achitas. Órale, pendejo, bájate. ¿No? Vamos a darnos con Toño. ¿No? Rápido. Pero pues así es la vida en la escuela. De repente paso por afuera de la dirección y veo que está la maestra batallando con una criatura y estaba tan enojada. Yo le dije, mi amor, mi vida, amiga, cálmate. ¿Por qué estás tan molesta? Se te va a enchuecar el hocico, relájate. Me dice, pues pregúntale a él, pregúntale a él. Y ahí estaba el niño, así, afuera de la dirección. Esa situación de rehenes que todos hemos vivido. Donde no te dejan ir, pero tampoco te regañan. Como para que todos los que pasen por ahí vean que tú eres el pendejo del día. ¿No? Y estás ahí, y estás pensando, ¿por qué los adultos me odian tanto? ¿Por qué me aborrecen así? ¿No? Llegas a tu casa sin el lápiz ¿Y qué hace tu mamá? ¡Te pega! Tú así de mamá. Y después de que te pega, te pregunta, oye, ¿por qué me pegas? Acabo de ser víctima de un delito. Me robaron el lápiz. Era para que me llevaras al Ministerio Público. Ah, es porque nos está enseñando el sistema de justicia del país, ¿no? Nos prepara para ese desmadre. Y bueno, vuelvo al niño, ¿no? Estaba ahí. Y yo, mi amor, ¿por qué te trajeron aquí? Pues nada más porque dije que ya culo miel. Nada más porque dije que ya culo miel. Le digo a la maestra, ¿y tú por qué te enojas, pendeja? Con ese niño puedes hacer hasta palanquetas, ¡hija de la chingada! ¡Te falta mentalidad de tiburón! ¿No? ¡Padre! Y la neta es que además de ser maestra, soy MILF. Mamá joven, para los que no saben inglés. Tengo un hijo, está pequeño. Acaba de cumplir 16 años. Porque, pues, soy de barrio, ¿no? Ahí, el reloj biológico te lo pueden chingar en Pantitlán, ¿no? Entonces te tienes que poner chingona. Y ya, tuve a mi criatura, mi mamá se me quedaba viendo como diciendo, esta chingadera servirá. Yo, dame 10 minutos y ahorita me pongo al corriente. Pero eso sí. Cuando estaba embarazada, no sabía qué hacer. Entonces hice lo que veo que hacen en todas las telenovelas. Me puse a llorar amargamente y le dije, mamá, estoy embarazada. Pero no me voy a ser responsable porque no sé si este bebé sea mío. ¿Me salvó? La verdad es que me salvó, me salvó, ¿no? Y ahí ando con mi hijo, él es muy tranquilo. De repente sí se oyen gritos en la casa como de, ah, ya te crees muy responsable, ya te crees muy autosuficiente. Pues agarra tus cosas y lárgate. Me dijo así de, mamá, mejor tú agarra la onda. No le hables así a mi abuelita. Estamos aquí de arrimados, nos va a correr, por favor, relájate. Pero sí me gusta que mi hijo tenga 16, porque mi novio tiene 28. Porque aquí andamos las de más de 30 representando, ¿eh? Traemos experiencia y dinero, ¿cómo ven? Ahorita somos como el Canal 5 al servicio de la comunidad. Podemos, estamos en una edad en la que podemos andar con sus hijos, con sus hermanos y con sus papás, hijos de la chingada. Estamos, mira, todo terreno chingón. Él y yo andamos bien. El otro día le dije que me acompañara a inscribir a mi hijo a la prepa. Entonces yo llegué con mi novio de 28 en una mano y con mi hijo de 16 en la otra, en perra, empoderada. Llegué y pregunté, ¿esta escuela es pet friendly? Porque yo soy bien perra, ¿eh? A mí no me pongan a prueba. Dejaba rastros de ché y diamantina por donde pasaba. Bueno, una cosa impactante. Yo veía como las señoras se enojaban, me miraban con odio. Yo sabía lo que estaban pensando. Era algo así como de, ¡ah! ¿Cómo puede pagar dos colegiaturas la hija de su pinche madre? No, pero mira, es el quesito que te andas comiendo, lo tienes que sacar a orear. Además, dije, pues voy a andar con él, ¿no? ¿Cuánto me puede costar un bote de chocomil al mes? Ah, pues ahí andamos cotorreando. Y me gusta, andamos felices. Pero la neta es que siento que siempre para las mujeres todo es más difícil. Porque si tú andas soltera, todo mundo piensa que estás sola porque quieres andar, ¿de qué? De puta, sí. Y siempre pasa lo mismo. Desde que eres niña, tu mamá te dice, no te juntes con puros niños porque van a decir que nomás te juntas con ellos para andar de puta. Bueno, puras niñas, no. Puras niñas solas, no. Porque van a decir que nomás se juntan para andar de putas. ¡Ah, chinga! Es más, cuando creces ni siquiera te deja ir sola al súper o al Walmart. Ay, no puedo decir marcas, lo que sea que quiera que sea, que no te dejaba ir sola. ¿Por qué? Porque pensaba que te ibas a ir de puta. ¿Y cuál era el primer lugar, amigas? ¿A dónde íbamos? Cuando por fin nos dejaban salir solas. ¿A dónde íbamos? Bueno, yo me fui a comprar ropa. ¿Van a andar de puta? Claro que sí. Porque imagínate, nunca iba a parar esto. ¡Nunca! Yo siento que la primera vez que te dicen puta es como entrar a la mafia. Porque no puedes salir de ahí a menos que te mueras. Y quién sabe, porque a lo mejor te dicen que te moriste por andar de puta. Entonces yo dije, a mí me valen madres. De por sí los vecinos siempre dicen, ¿sales a las 7 de la mañana? Claro. Tan temprano ya se va de puta. ¿Sales a las 11 de la noche? Claro. De noche nomás salen las putas. ¿Te ascienden en el trabajo? Por puta. ¿No te ascienden? Un chemustia. ¿No? De nada les sirvió andar de puta. ¡Ah, chinga! No se puede, así no se vale. La neta, yo por eso cuando escuché todo dije, voy a ser astronauta, ¿cómo ves? Y me dijeron, claro, porque tu putería no tiene límites. Y dije, ay no, ya también ustedes. Y es que imagínate, todo cae en la mujer siempre y eso es injusto. Porque todavía de que cortas, cierras un ciclo, te cortas el pelo, ve estas mamadas tus hadas. Yo ya estoy a un novio de cortarme la cabeza, ya esto está mal, ¿no? Y tienes que soportar todavía que apenas vas a arrancarte de tu ronco pecho a decir qué fue lo que pasó. Y tus amigas ya te están interrumpiendo con cosas como, amiga cálmate, los tiempos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son misteriosos. Y a medianoche suena el teléfono. ¿Y quién es, amigas? ¿Quién es? ¡Bien pedo! ¿Quién es? El ex, el innombrable, el Voldemort, el ya sabes quién, el cacas. Sí, es ese pendejo. ¿Y qué te dice? Hola Ale, ¿cómo estás? Pues mal pendejo, me acabas de cortar, ¿cómo esperas que esté? Es que te llamo porque eres la única que me hace sentir bien. Tú así de, ¿quieres que regrese? No. Solo te llamo porque quiero que seamos amigos. Tú así de, amigos estúpido, amigos, vete al parque a la resbaladilla cabrona y se hacen los amigos pendejo. A mí no me estés molestando. Es que es ilógico, es ilógico. Imagínate que te corren del trabajo y a la siguiente semana te marca recursos humanos a medianoche. Bien pedo. Hola Ale, ¿cómo estás? Pues desempleada pendejo, me acabas de correr, ¿cómo esperas que esté? Es que te llamo porque eres la única que hace bien los reportes del mes. Y tú así de, ¿quieres que regrese? No. Solo te llamo porque quiero que vengas a cambiar el garrafón del agua a la oficina porque nadie más lo sabe hacer. Oye, no. Esa chingadera no. Yo no entiendo cómo hay gente subnormal, y lo digo así, subnormal, que termina una relación y se vuelve amigo de su ex. Yo pienso dos cosas. La primera, que no hay gente más pendeja que la que se hace tatuajes en pareja. Y la segunda, que los ex son como el vómito, porque los dos han estado adentro de ti, pero tú decides si te los vuelves a comer o no. Ay, tú sabes. ¿No? Ya, ya andas batallando. Y yo, ¿sabes qué? Yo pienso lo siguiente, conmigo no. ¿Ya te fuiste la chingada? Allá te quedas, papacito. Te vuelves el presidente de nuestra hermana república de chingas a tu madre y de ahí nadie te saca, pendejo. Tienes un one way ticket, no hay vuelta en U, caminando y meando para no hacer charco. Aquí no se invoca al diablo ni se alimentan puercos. Es más, la puerta mide 220, cabes de culo y cabes de frente, ahora la chingada a tu madre. Y ahí te va un costal de naranjas para que me la sigas pelando, pendejo. Porque yo soy una profesional del drama, cabrón. A mí me haces emputar y yo no tengo una cara. Yo te meto un pinche cirdus oleí de pedos, pendejo. Porque lo mío es el arte, ¿cómo ves? Yo soy muy necia. Si fuera árbol daría problemas, así te lo digo. Y luego fui a un show, dije este chiste. A una morra le gustó el chiste, se lo chingó, lo hizo el meme. Y el meme, 100 mil compartidos aquí, 50 mil compartidos allá. Y aquí tu pendeja, tres followers. Fui a Facebook y escribí, amigos me siento triste, se chingaron mi chiste. Y un wey me escribe, pinche chiste culero. Ni chilles porque te lo robaste porque está bien culero. Y yo entro a su perfil y lo veo, él con sus dos hijos. Y que le contesto, pinches hijos culeros. Pero si te chingan uno también vas a llorar, hijo de tu pinche madre. Y por lo menos yo estoy segura de que el chiste es mío. ¿Cómo ves, cabrón? ¡Muchas gracias, Comedy Central! ¡Yo soy Alexa Fuert! ¡Nos vemos en la próxima! Suscríbete, 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 suscríbete al canal de Comedy Central.